1, 2, 3, 4 Venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios. Y en Él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz. Es el camino, la vida y la verdad. Venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Cristo venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Venció. 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 Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Venció. 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 Venció al diablo en la cruz. Venció. Venció a toda potestad. Venció. Venció a toda potestad. 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 Venció, 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 y venció.